Y un gran número de barradas de divisorias en la autopista Joaquín Balaguer en Santiago están destruidas ya sea por vehículos que han impactado a alta velocidad o porque han sido desmontadas por conductores de motocicletas que aprovechando su deterioro improvisan cruces hacia localidades de los municipios Villa González o Navarrete. En tal sentido los usuarios de esta vía demandan la intervención del ministro de Obras Públicas para que dichas barandas sean reemplazadas para disminuir los accidentes y se cierran al menos ocho intersecciones irregulares. Deberían prepararla donde están rotas, tú me entiendes que están fuera, que se salen para la carretera, tú entiendes. Deberían prepararla bien, sí. Eso es que la gente también es muy imprudente en la autopista manejando, ven que va a cruzar con qué vehículos y no nos reducen, o sea que tenemos que tener más conciencia también los choferes. Esa barandilla debería tomar más precaución en ese sentido porque en estas pistas siempre las vías son muy rápidas y como dice el compañero, los motoconches siempre tienen que transitar por ahí, cruzar, pues no da la vuelta, entonces provoca mucho accidente y eso. Varios de los factores causantes de los accidentes en esta importante vía son la poca iluminación nocturna, la falta de semáforos, los cruces improvisados y el exceso de velocidad, por lo que cada mes se registran entre 15 y 20 accidentes en esa autopista. ¡Gracias!